Es una gran invitada que a partir de hoy se integra con nosotros porque usted lo pidió también con temas muy pero muy especiales, ¿verdad, Jorge? Por supuesto, Ceci, una invitada de lujo. Ella es Jackie Díaz y fíjese usted, psicóloga, coach ejecutiva en diplomado en desarrollo humano y psicoterapia holística con un tema súper importante para toda nuestra gente de Arriba Corazones, manejo del cambio para todos nosotros. Un tema, Ceci, súper interesante. Muy interesante que lo vamos a platicar con ella. Y qué gusto tenerla, bienvenida a Jackie. Un aplauso. Gracias, un gusto. Jackie, bienvenida. Me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación aquí al programa de Arriba Corazones porque todas tus pláticas nos van a servir y más todo lo que estamos viviendo en esta pandemia, todo lo que está sucediendo, necesitamos también de tu colaboración para nuestro público. ¿Qué te parece? La verdad estoy encantada, muy emocionada, muy afortunada. Coincido totalmente, Ceci, es un tema en este momento crucial. Se ha disparado muchísimo el tema de la depresión y el tema de la ansiedad. Entonces tenemos que revisar los básicos para navegar mejor en estos entornos de cambio. En ese sentido de navegar, lo pongo como analogía, imaginemos que estamos como en una pequeña embarcación con altibajos y evidentemente tenemos que buscar nuestros mejores recursos. Recursos, por ejemplo, como revisar nuestros pensamientos, por ahí comparto, soy máster en PNL, que sean pensamientos positivos que me estimulen, emociones que me hagan sentir cerca de mí y de los demás para generar nuevos comportamientos y, por lo tanto, mejores resultados. Entonces, pues con eso me gustaría arrancar. Vamos a tomar el timón de nuestra propia vida con nuevos recursos. Y bueno, Ceci, tipos de cambio. Hay un primer tipo de cambio que estamos viviendo en este momento. Se llaman cambios de shock, como si fuera un antes y un después, un tema fuerte que ha sido el coronavirus. Nos tocó totalmente devastador, imprevisto y pegó a la ciudad, al país, a muchos países. O sea, a todo el mundo entero, Jackie. Qué barbaridad. Yo creo que nunca nos había pasado este tipo de situaciones que a todo el mundo nos pegó. Totalmente. Todos, de cualquier índole. ¿Sí? No. Ya cuánto llevamos y no sabemos todavía cuánto más sigue en esa situación. ¿Qué caracteriza el cambio de shock? Es un parteaguas, un antes y un después. Y hay muchas víctimas, víctimas auténticas. Sale algo muy bonito de los mexicanos y de los latinos en general. Nos volvemos más solidarios. Buscamos cómo ayudar. Otro tipo de cambio que también lo experimentamos, incluso en esta época, es el cambio evolutivo. ¿Qué tenemos que cuidar en este momento? Los básicos, nuestro cuerpo, nuestro descanso, nuestra alimentación, nuestras relaciones. Y este cambio también ha propiciado, Hugo, muy interesante, retomar que los cambios estratégicos son una realidad desde finales del siglo pasado. ¿Cuáles son los estratégicos? Los que incorporan las redes. Vamos a ver los estratégicos que es muy importante para nosotros. Esto es importantísimo el saber qué es lo que podemos hacer. Fíjense bien, todo lo que nos está diciendo Jackie en estos momentos, todo lo que ha evolucionado, todos estos cambios que hemos tenido, que qué barbaridad, ¿no? Entonces, adelante, Jackie. Estratégicos nos pasó a partir de finales del siglo pasado, donde hubo un parteaguas por la globalización y por la entrada con todo el auge de las redes sociales. De hecho, a mí me tocó en esta pandemia acelerar el tema de empezar a ser coach, instructora y capacitadora en línea, con una excelente respuesta porque ya no hay barreras. Entonces, nos podemos conectar prácticamente con cualquier parte del mundo. Entonces, ver las ventajas de estos tres diferentes tipos de cambio para adaptarnos de una mejor forma. Ahora, hay cinco razones, perdón, reacciones ante los cambios. A lo mejor con esto vamos a encontrar en cuál nos identificamos. Primera reacción, vamos a hablar del inocente como un niño pequeño que dice, no pasa nada, al ratito vamos a salir a jugar, al rato nos vamos a la escuela, ven el mundo rosa, niegan lo que está ocurriendo. El inocente, si se confía, puede tener mayor vulnerabilidad. Es natural estar vulnerables, pero hay que cuidarnos. Segunda reacción es el mártir, es estar como victimizándose, como por qué yo, por qué a mí, por qué ahora. Cuidado ahí porque pueden caer en la depresión. Cuando se cae en depresión, bajan las defensas, ya no comen, ya no se cuidan, se aíslan más y pueden efectivamente enfermarse y evidentemente olvidarse de todos sus recursos. Otro personaje es el nómada, son los que andan como brincando, ¿no? Yo ya me quiero ir, no sé si escucharon en las noticias gente que en cuanto supo ya se quería ir al aeropuerto, a las aerolíneas, a las carreteras. ¿Para qué te vas? A donde te vayas hay cambio. Lo más seguro es que te arrepientas porque te arriesgas más. Hay un cuarto personaje que se llama el guerrero, se está enojado, está hablando mal de todo. Del gobierno, del planeta, del gobernador, de la familia, absolutamente de todo. Evidentemente se está desgastando y lo que va a provocar es que la gente se aleje porque no nos gusta a nadie estar cerca de gente negativa. ¿A cuál te invitamos? Todos estos los vivimos, pero te voy a invitar a la gente de cambio. Al que decide sacar lo mejor de sí para adaptarse y para salir de zona de confort, ahorita es el mejor regalo de disfrutar más de tu hogar, de sacar tus nuevas habilidades, de ser más creativos, de rescatar tus relaciones interpersonales. Todo eso bueno nos está regalando la pandemia. Y bueno, yo quiero compartirles qué es lo que recomiendo. Hay algo en lo que yo me he especializado, es como retomemos el rumbo a través de cuatro pasos cruciales. Es un modelo de cambio muy bien documentado en una gran bibliografía de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de las familias, de las personas efectivas. Primero, revisa tus creencias, creencias que no te animen como si le cambiamos a una estación de radio por creencias positivas, creencias que te impulsen, que sepas que puedes, que somos solidarios, que tienes muchos recursos dentro de ti. La otra parte de este modelo es emociones. Si identificas que te arrastra la ansiedad por el futuro incierto o la depresión, regrésate al presente, al optimismo, a hacerlo mejor para conectar con el amor, con la amistad, con la solidaridad. Esto evidentemente te va a llevar a nuevas conductas. No sé cómo lo han vivido ustedes, pero ya generamos muchas redes de apoyo, ¿no? Entre nosotros nos consumimos, entre nosotros nos recomendamos, cómo sí podemos salir adelante, cómo aquí nadie se queda sin comer, etc. Es parte de los nuevos comportamientos para llevar a un resultado potencializador, mucho más allá de lo que nos imaginábamos. Yo quiero invitarlos a esta revisión porque el poder está dentro de nosotros. Y pues yo estoy encantada de ofrecer una cortesía en cuanto a una sesión de coaching o de terapia psicológica cuando ustedes me indiquen. Síganme por favor en mis redes sociales, Jackie Díaz, Coach Empresarial. Tengo un podcast que se llama Creciendo en Equipo, que está prácticamente en todas las plataformas. Ándale, Jackie, pues esto nos va a ayudar demasiado para todo nuestro hermoso público, que esto es muy importante. Entonces, que se comuniquen contigo las personas que quieran platicar, que quieran llevar algún tipo de terapia también, que lo hagan en estos momentos. Sí, si quieres doy mi celular. Sí, adelante vamos a dar tu celular. Tres, 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 dos, cero, cero, seis, nueve, cuatro, uno. Quedo encantada a sus órdenes. A ver, vamos a repetirlo. Tres, tres, tres. Tres, 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 dos, cero, cero, seis, nueve, cuatro, uno. Seis, nueve, cuatro, uno. Para que se comuniquen con Jackie. Jackie, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ambos. Un gusto. Por esto tan importante que nos estás dejando para todo nuestro hermoso público, los cambios, que es lo que nos ha dejado, hay que reflejarnos de cada uno de ellos, de lo que nos dio a conocer Jackie. Y te esperamos para la próxima. Encantada. Que estés muy bien. Encantada, con mucho gusto. Muchas gracias. Bendiciones y saludos a todos. Igualmente. Gracias. Gracias. Bueno, con esto vámonos a uno.